En el video de hoy visitaré a mi amigo MJ en GTA Roleplay ya que tengo bastante tiempo que no sé de él Mira quien se digno de aparecer, ahora Julito no te recomiendo estar por aquí ahora mismo para que te clara Pero pasa algo inesperado, ya que MJ me pide que le cumpla una misión ya que él está muy ocupado Así que el día de hoy gente nos tendremos que infiltrar en una mansión para robar un carro super lujoso Mira hay un seguridad ahí, otro ahí, el hueso por esa casa está repleta de seguridad Así que si quieren saber lo que pasó simplemente quédense en el video y no olviden dejar su like Ahora sin más que decir empecemos con esta vaina Bueno muchachos ustedes se preguntarán el por qué estamos en el barrio Y ustedes saben que yo tengo muchísimo tiempo que no sé de mi amigo MJ Realmente estamos distanciados, lo tengo abandonado Así que el día de hoy gente estoy aquí en el barrio porque vine a visitar a mi amigo MJ Ya que él y yo tenemos mucha historia juntos Y realmente un amigo como él no lo podemos dejar abandonado Porque él me ha ayudado en bastantes misiones, en bastantes problemas que yo me he metido MJ me ha ayudado Incluso yo una vez lo saqué de la cárcel hermano MJ Güey güey tranquilo, 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 tranquilo Soy yo Julito, soy yo Julito, vámonos que vine a salvarte, vámonos, ven, 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 ven O sea literalmente hemos arriesgado la vida ambos por nosotros No sé si me entendieron pero eso mismo es Y bueno como siempre aquí vemos What the fuck y qué es lo que está pasando aquí MJ manito como siempre con el reguero de tigre Ese loco no va a cambiar, mira eso, mira eso Enfilita lo tiene Cuando viene a mi fue que hicieron algo mal y el loco lo está reprochando Pero nada más a ver qué es lo que dice MJ y mi madre No, no, pero el barrio sigue igual gente Yo que tenía tiempo loco sin venir para el barrio Pero ahora despuren el flow, miren el flow, qué es lo que Ahí, qué es lo que, qué es lo que Dime a ver MJ y qué es lo que lo tiene tan como en fila Hicieron algo fue Mira quien se vino de aparecer ahora Julito No te recomiendo estar por aquí ahora mismo para que esté claro Pero como hacía MJ, y ese es tu hermano MJ Mejota, mejota Dime manito, espérate eso Julito Ay mi madre Dámelo eh Cuál es lo que tiene para mí Manito, si tú quieres coger el día libre O vente para allá, búcame la grama Vente, búcame la grama Pero desaparece que tú Toma con lo que me tienes esquillado ya Dale, dale, dale Ay mi madre MJ, tú estás como enojado Pero saludamos, teníamos como 10 meses que no nos veíamos Dame un abrazo por lo menos Sí, sí Julito, yo te quiero y te estimo en bacanería Pero Dame un abracito ahí Tú sabes que somos hermanos, ¿te acuerdas? Ya todas las vainas que hacíamos Los problemas que nos metíamos juntos Y ahora me mantiene abandonado, ni me visita ni me llama ¿Qué es lo que te pasa? Dime A ti como que se te olvidó el barrio, fue Porque este, este, este y este Me tienes altos toitos Julito Llévate de mí, llévatelos todos si tú quieres Pero cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Eso veo que están como en filita ¿Qué fue? ¿Atracan una vaina y salió mal, fue? ¿Roban un banco y salió mal? En primer lugar es dañar la moto Julito Quito yo te lo tengo que arreglar A que le tumban la cadena Y la cadena se le cae a cada rato Eso es lo primero Ay Dios mío Está bien, lo segundo, ¿qué? Coño, pero Tómate una vacación y relájate un poco Que se te va a caer el pelo Digo, tú estás calvo Pero se te va a caer mal pelo MJ, por el estrés Relájate un poco Julito, tú nunca dejes ese humor Oye Julito Yo creo que estoy de bravo, manito Porque el negocio que tengo Me está yendo demasiado bacano Y por estos soquetes Siento que estoy perdiendo el tiempo ¿Me entiendes? No, no, pero si tú quieres Yo me voy Para que no pierdes el tiempo Yo vuelvo el fin de semana Yo vine hoy a ver en que tú estabas Era A visitarte Venga, y este ahora ¿Y qué fue, Julito? No, digo yo ¿Y ese tipo quién es? Mira mucho ¿Qué es, muchacho? Vénteme la cosa ¡Oh! Vete a bañar, muchachos Por diario No quiero comer contigo Llévate de mí MJ, ¿hasta por qué estás vendiendo De la vaina ahí? Hablamos ahorita de vagamundo Ah, pero tú tienes hasta gringo Aquí es mejor Usted se habló inglés Mira ese Julito, tenemos gringos mexicanos Son de la mara Ay, mi madre No, pero ellos ¿Eso no estaban presos? ¿O tú lo trajiste y allá fue? Yo lo traje, Julito Porque tenemos un trabajo psicópata Aquí ahora Hasta tú A participar Gracias por venir ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no A mí no me involucra MJ, que yo nada más vine Fue a visitarte a ti Como estás mi amigo Pero no me quiero involucrar Hablamos después Hablamos después No, no, tú tal Dime, dime Ay, mi madre No, no, no Pero tranquilo Se ha mirado Se ha mirado Ay, MJ Pero ahí Se ha revelado MJ Se ha revelado Por ahí para no matar Los toques Vieron 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 MJ ¿Y qué fue? Pues se ha mirado tigres Se ha mirado Porque creían que nada más tenía un bate Estaban esperando el momento Lo estaba ceremoniando ahorita Era Ay, mi madre MJ No, no MJ Tú tienes que buscarte gente Que sea más leal Mira como mejor tigres Que tú le diste un batazo a uno Y implantar respetos Que viraron Y te iban a dar entre todos Si tú no sabes que ese copo está terrible Y yo me iba a mandar también ¿Por qué? Dime tú Diablo, Julito Me vas a dejar solo Parado en 30 No, no Tú sabes Tú sabes que Tú eres mi hermano Yo te he sacado de la cárcel Y de todo No te ibas a dejar ahí Y de que he parado en 30 Eso nunca Yo iba a sacar los míos de una vez Pero cuando vi que sacaste la escopeta Se complicó la vuelta No, diablo Mejor te te traicionaron Pero nana Ves llamando la ambulancia Pues esos dos Que quedaron ahí Ambulancia Ven pa' acá Ven que tú me haces un trabajo Por ahora Que ya ellos no están aquí Yo creo que ahora sí Me voy a tener que quedar Porque tú estás solo Manito Dime ¿Y pa' qué soy bueno? Pero tú sabes que yo siempre Me meto en lo que hay dinero Si no hay dinero No me meto ahí ¿Me entiendes? Mira, Julito Te voy a aplicar la vuelta nueva La verdad que tenemos ahora Que estamos coronando Nosotros estamos trabajando Con una vaina Que se llama D-Wed Eso ella tú sabes Por internet Vendiendo los carros psicópatas ¿Sabes lo que es? Yo estoy claro Yo tengo un par de panas Que trabajan con eso Yo compro un par de piezas ilegales También por ahí Pero dime ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el negocio de eso? Yo te he retirado de eso Hace mucho ¿En verdad? Nada de eso, manito Y negocio está dando Piles cuartos Oye, ¿qué es lo que? Yo me estoy robando los carros Yo primero Baqueo los carros Y les tiro fotos Y los publico Como que son míos Buscacho y dueño Y lo vendo por ahí Saco el cuarto ¿Me entiendes? Ah, pero que tú Andas decidido A lo malo, eh Mejota Después de tantas vainas Que te han pasado A ti tú sigues jodiendo Con la calle ¿Cuándo es que tú Pretendes retirarte? Tú tienes como 50 años Ya es hora de que tú Te jubiles, loco mío Jubile, Julito Yo lo que tengo Son 32, Julito Ah, no es que tú Tú has corrido tanto a la calle Que parecemos de 50 años Diablo, Julito No me lo digas así, para No, no, tú sabes Tú sabes que eso es broma Pero dime ¿Para qué soy bueno? Cuéntame Si hay un por ciento Para mí Tú sabes que yo me meto Yo estoy retirado de la calle Pero tú sabes que Yo meto mano en todo Es más Ahora mismo Tú estás solo Los panas tuyos Se fueron todos Te dejaron aquí Tranquilito Te dejaron botado Julito Voy a tener que reclutar Para el de tigres Para canería Sí, pero Es lo que tú Me vas haciendo de trabajo Yo joseo, tranquilo Pero una pregunta Ese que vino ahí Ese en el motor Ese hermano tuyo Porque era igualito A ti ese tigre, loco Ese es mi hermanito Manito Por eso yo mato Para que tú estés claro Por ese, eh ¿Y por qué tú no lo mandas a él? Pero mándalo a él Para que te bregue ese trabajo Él anda haciendo de los otros De buscándome la grama Quiere que te ponga ese Para cuando te agarren Te echen treinta, eh No, no, no Tranquilo, tranquilo Está bien Pero que tú tienes ahora Óyeme Ha crecido el negocio Tú tienes diferentes ramas de negocio Ahora te ha vuelto Todo un buen empresario, MJ Ya lo sabes Vamos a remodelar el barrio Tú ves a casa y te la vamos Pones pelucho, tú verás Mierda, bro Tú sí estás bien, eh Y yo con una olla encima Mira que llegué hasta En Uber Un motoconcho Fue que llegué aquí, oíste Pero dime, cuéntame ¿Cuánto que hay para mí? ¿Cuál es la vuelta de hoy? Estoy ready Oye, ven Vamos a trabajar Ven, oye Qué loco es, Julito En Montana El loco mío En 445 Búscalo ahí En tu location 445 Ok 445 Hay un Audi, marito Un Audi 445 445 No, no, no Dice BMW Dice BMW Ah, no Por eso no Un Audi es un BMW Entonces 445 Veo tres casas aquí Una que tiene como un 14 Por ahí Ok Perfecto Estamos ahí Diablo Eso se ve con una mansión Desde aquí Del GPS Ahora dime ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esa casa? Mírame, Julito Hay un Audi amarillo Yo lo publiqué Y ya tan interesado en él Estamos ofreciendo 150 mil dólares por él Ya tú sabes Nos vamos a invitar a mitad Porque como tú estás El vídeo Te voy yo de ahí Ok Pero que tú eres un psicópata Tú publica los garros Antes de robártelo Yo lo publiqué Como que soy mío Ellos son descarados, Julito Ey, ey Tú eres un descarado, manita Dije te va a tirar la D Aquí el FBI De todo Pero no, tranquilo Que yo siempre vengo preparado Le he llegado a preparado Para que no me conozcan Y eso Que tú no has visto nada Mira con qué andamos Ahora mira con qué No te conocen, Julito No Dije que no te conocen No No me conocen Tú eres el que me conocen ¿Sabes quién soy yo? Coño, Julito Pero tú eres un descarado Pero che, espérate Que eso no es Eso no es lo más importante Mira con qué andamos ahora Qué lo que Qué lo que Altera, manito Con peine 30 y de todo Transparente Ya, Julito Tú estás todo en verdad Así que me gusta Que tú siempre estés recuerdao, man Eso soy yo Que no tengo de nada O que tengo esta cosita tan chiquita El hueso Pero qué chiquita Chiquitica Diablo Déjalo, Julito Déjalo, chiquita Dígame si va a trabajar Que lo que Mita, mita 75 mil pa' ti 75 pa' mí Eso, de eso Vamos a hablar Entonces, mi tímita Yo espero Digo, tú siempre cumples Yo no tengo problemas contigo Pero tú sabes que ando a pie Que lo que Dame una montura Pa' llegar allá Llévate esta, ven Yo lo estaba arreglando Yo creo que estás ready ya Ven, coge la llave Ey, pero tú me vas Ven acá Tú me vas de una vaina Que no sirve casi Y yo me quedo por ahí Dime Chacho, la catalina Tú estás quieto Tú estás que corres pila, Julito Dame la llave Dame la llave Dame la llave pa' probarla A ver qué lo que Vamos a ver qué lo que Siento da pa' eso Espérate Ya, lo parezco un gantel Qué lo que Parezco un gantel Qué fue Qué fue Vamos a ver qué lo que Entonces No, pero tú estás ready Oh, pero tú estás ready, MJ El hue... Oh El diablo Pero tú una vaina, eh Coge, MJ Pero vamos a poner un taller, MJ Pero mira cómo tú reparaste eso Y todos llegaron Ahora fue Eso, tíganes Tú sabes Eso sí son fieles, manito Eso No, yo sé, yo sé Yo sé Eso siempre están rondando por aquí MJ ¿Tú quieres que ponga un taller? Eso es lo que te digo Me puse en uno allí Hay que ir a hacer la guerra Hay que hacer la guerra Cuando hagamos este trabajo Vamos para allá Y tú sabes Nos dañamos de esa vaina también Porque no andamos en esa Oye, MJ Pero no, en verdad Tú deberías poner un taller, loco Porque, coño Pusiste ese motor Fue a pitonía feo Pronto, bolito Si tú me ayudas a trabajar Vamos a esto No, no te preocupes Hablamos ahorita Te traigo ese carro ahora En lo que canta un gato Digo, los gatos no cantan Pero sí Hablamos ahora, oíste Voy a bregar eso Coño, gente Yo que venía a visitar a MJ Y miren lo que se me pegó, manito Una misión para el loco Pero no importa Porque el loco ha sido bacano conmigo Entonces, me toca un 50% Me toca 75 mil dólares De este carro Que vamos a robar Y luego lo va a vender Y él tiene ese cliente Para venderlo Y toda la vaina Eh, me gustan los trabajos así, bro 50-50 Porque cada vez que yo en un negocio Con un pana mío Siempre me terminan estafando Pero lo que vamos a hacer ahora Es que la moda para la ubicación La suerte es que ellos siempre andan armados Mira, aparece en muelle Tú sabes Un tigre de esos de Colombia, manito Que andan artillados y picos Atracando gente Para que esté claro Ustedes saben que ellos son tigres de bien Pero hay veces que uno tiene que hacer lo malo Porque hay que tener dinero Y últimamente No me está yendo tan bien ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a hacer Vamos a darle para la ubicación ahora Yo voy a pasar primero por la casa Por el frente de la casa Para ver el ambiente Para ver la situación A ver cuánta seguridad hay Porque en el GPS Yo vi que es una casa grande Y por ahí siempre Hay mucha seguridad, gente Porque es el área de los ricos Entonces, vamos a darle para allá A ver qué sucede Yo lo que sé es que yo estoy activo ¿Me entienden? Yo siempre ando activo Andamos con mi mochita Con un peine 30 desacatado Andamos con esta moto Que mejor te la activó ¿Me entienden? Mira cómo corre eso, mira Tú estás loco, bro De aquí me lo voy yo a Toretto Hasta Toretto me le capo yo en esta moto Para que tenga una idea Ya tú sabes Entonces, vamos a darle para la ubicación Que me dio MJ Vámonos para la zona de los ricos Bueno, tiguerones míos Estamos aquí llegando Ya déjame ver exactamente Dónde fue que MJ me dijo Porque aquí hay demasiada casa de ricos Y no sé exactamente cuál es Pero él me dijo que era justamente Uy Creo que aquí hay mi madre Por eso está repleto de seguridad ¿Y quién es que vive ahí? El presidente Ay, papá Dios Por esa casa parece que la construyeron nueva Porque hoy he pasado por aquí Pila de veces, loco Y siempre he visto esa casa en construcción Parece que la terminaron ya Ay, mi madre ¿Por ahí quién será que vive ahí? Déjame pasar de nuevo, bro Tú sabes Dos veces para no verme sospechoso El hueso Por eso es una mansión Déjame yo meterme por aquí atrás Espérate Déjame ver por dónde me meto Para coger la altura Oye, por ahí también ¿Y qué es lo que hay arriba? ¿Un hotel? Yo creo que es un hotel Que por ahí A ver si me puedo meter por aquí, loco Déjame ver, déjame ver No, no, pero que por aquí No puedo subir para allá arriba, loco Quiero subir a la montaña, tú sabes Para ubicar bien la casa Y ver cuánta seguridad hay No, pero por aquí le doy Míralo aquí Sí, sí, por aquí El diablo, mano Y así es que voy Coño, no, vieja, maldito tronco Ahí Es a subir ¿Y qué fue? Mierda, manito Qué vuelta No, pero la vamos a dar por aquí Mira Ey, yo soy un estúpido Habiendo una calle, loco Yo me meto por donde no es Pero no se preocupen, gente Entonces, mira Desde aquí arriba Yo puedo ubicar bien la casa ¿Me entiendes? Déjame ver Mírala ahí, mírala ahí Esa es la casa El hueso Por eso está repleto Déjame ver si tengo unos binoculares Para ubicarla bien desde aquí Espérate Vamos a ver qué es lo que hay, gente Miren, tengo los binoculares Yo siempre ando activo Ok Mira, hay un seguridad ahí Otro ahí El hueso Pero esa casa está repleta de seguridad Oh, y ese tipo ahí brechando Ah, pero ¿y quién es que vive ahí, manito? Leónel Fernández ¿Quién es? ¿A Luis Abinadel? Bueno, gente Yo voy a tener que meterme para allá A lo que Dios diga A la suerte que yo siempre ando armado, manito Llévate de mí Que aquí lo acaba de haber problemas feos Mírate, encima de la casa hay gente El carro tiene que estar ahí Porque me imagino que ese tiene que ser el garaje, mano Déjame ver, bro Yo creo que sí Yo lo que voy a hacer Es que voy a bajar la moto por aquí Y desde aquí, tú sabes Déjame ver Para que no me vean Me voy a meter en esta casa O sea, tú sabes Para que crean que yo soy Ay Para que crean que yo soy de esta casa Entonces vamos a hacer lo siguiente Sacamos Ah, pero que yo ando también Con mi arma militar Que me regaló el cerdito RP No, pero vamos a ver Con esta, bro Porque son demasiada gente Tú sabes Ey, yo lo que paro es coger, manito Mira, mira, mira ese flow Mira ese flow Mira ese flow Matrix Pero ahora, gente Vamos a hacer esta vaina con cautela Y cuidado Porque esto se va a salir de control, hermano mío ¿Tú me entiendes? Y yo quiero salir vivo Yo lo que voy a hacer Es que le voy a dar Al de la casa primero ¿Me entiendes? Del que está encima Deja a ver si puedo yo subir por aquí Ojalá que sí, loco Ay, mi madre Están hablando, están hablando, están hablando Ay, mi madre Parece que el jefe de la seguridad Le está dando órdenes, bro Oye lo que dijo Que estén atentos Porque no quieren ningún tipo de percance Deja a ver si me puedo meter por aquí Saltamos aquí entonces Coño, loco Mierda, yo quiero meterme por aquí arriba, eh, loco Deja a ver Déjame ver, déjame ver aquí Mira, yo voy a subir por aquí entonces Ahí Subimos ahí Bien, 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 bien El huesazo, manito Pero esto es una mansión Deja a ver ¿A quién le damos primero? Cualquiera le da a ese que está ahí arriba Mira a ese que está ahí arriba, mano Pero tenemos uno aquí también Ay, Dios mío Deja a ver, bro Tenemos otro por aquí Bueno, aquí se va a prender Vamos a darle a este de primero Deja a ver si le puedo dar Se fue ese Se fue el otro Se fue el otro Se fue el otro El diablo Qué posición más bacana tengo, gente Se fue el otro Se fue el otro Bien, bien, bien Se fue el otro El diablo, vengan todos Agáchate, agáchate Ayer no me están viendo, loco Qué posición madura El diablo, espérate El huesazo Ese se me dio, manito Me rafagueó feo Me rafagueó feo ese ¿Qué fue, manito? Conmigo no, bro ¿Qué pasó? El otro ¿Qué fue? ¿Qué pasó, manito? El diablo ¿Qué tienen esos tigres? Pero que son militares Se fue el otro El otro No andamos en esa No andamos en esa Se prendió esta vaina Lleguen todos Eh, por atrás, por atrás What the fuck Le dimos a este, gente Estoy sangrando Estoy sangrando Estoy sangrando Le dimos a este Se fue este también Estoy en problema Estoy en problema Estoy en problema Espérate el otro Me tengo que cubrir aquí Me tengo que cubrir aquí El diantre, gente Estoy sangrando, bro De aquí para el hospital Ay, Dios mío Estoy vivo de milagros, hermanito Estoy malo Me siento malo Me siento malo, gente Me han dado duro El diantre, mira este aquí Pero vengan Acá te están yendo de todos los lados, bro Se fue ese Se fue ese No, esto es muy peligroso, loco Yo no sé para qué me metí en esto, mano Ay, mi madre Ay, mi madre Mira uno aquí Se fue ese Se fue ese Mira otro aquí arriba Ay, espérate, espérate Cúbrete ese Ahí no, ahí no Cúbrete ahí Bien, ahí viene, ahí viene Ven, acércate, perro Ven Acércate, perro El diantre me está disparando de otro lado ¿Y quién es que me está disparando, bro? Se fue ese Se fue el otro Se fue el otro Dios mío Ay, Dios mío, gente Estoy sangrando, gente Estoy en problema Se fue ese también Déjame ver, déjame ver El otro Para acá El otro Se fue el otro Está vivo ese, está vivo Se me acaban las balas Déjame cubrir, déjame sacar a la chiquita El diantre, loco What the fuck? No, no, no Ay, mi madre Ay, mi madre Llegó uno Llegó uno, llegó uno Corre, 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 corre Me metí pa' esta casa Me metí pa' esta casa El hueso ¿Cómo yo quedé vivo ahí, loco? Gente, estoy adolorido, hermanito De aquí voy pa'l hospital, bro Me estoy desangrando Me estoy desangrando Me estoy desangrando, bro Déjame ver a este Mira a este aquí Y este Corre, 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 corre Corre Ay, Dios mío, ay, Dios mío Espérate, espérate, espérate Ay, mi madre, gente Le voy a con las pistolas Se fue ese, se fue ese, se fue ese Y este, ¿qué es lo que dice? Estoy adolorido, gente Me estoy desangrando Déjame ver, déjame ver Loco, pero habían demasiado Seguridad ahí, mi madre Le voy a dar pa' la casa Mira, ni correr puedo, gente Estoy en problema De aquí yo voy a agarrar Pa'l hospital, hermanito Estoy casi muriéndome, loco Mira el sangrero, hermanito Hay problema, gente Deja ver, creo que ya no hay Nadie, loco What the fuck, bro Qué raro que no ha llegado La policía con esta balacera Ay, Dios mío, gente Déjenme saber en los comentarios Si ustedes creen que esto Fue épico o no fue épico Dios mío, hermano ¿Qué acaba de pasar aquí, loco? Mira a esta gente Con arma larga Oh, hay más gente por aquí Me están disparando Espérate, espérate Cúbrete, cúbrete, cúbrete Escuché como alguien disparando Adentro de la casa ¿Qué está? Y tiene arma larga ese, manito Y tiene arma larga ese, bro Lo voy a por aquí atrás Espérate, espérate, espérate Que no me puedo No me puedo arriesgar, hermanito Wow, Dios mío Parece que es el último Que queda, mano What the fuck, bro Esta gente usa arma larga ahí Ay, mi madre Que no escapa, dice Viene por aquí Viene por aquí Ah, por ahí arriba ¿Qué está? Te apuro que te voy a arreglar Ven, perro viejo Ven Me dio, ay Loco, yo no tengo bala Solamente me quedan balas De tapito, la gente Mierda, por aquí atrás Ay, mi madre Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí Cúbrete Le di Ay, mi madre, gente Esta pistolita no me sirve para nada Uy Le di ahí, le di ahí, le di ahí Le di ahí Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Qué arma tiene este tipo, loco? Déjame agarrarla, a ver que lo que No, no, no No puedo agarrarla Nah, gente Yo lo que voy a hacer Que voy a ir de una vez Para el garaje Me voy a llevar el carro, manito Porque aquí lo que se me fue Loco, el garaje tiene que ser este Uy, uy, velo aquí el carro El hueso, pero mire esa jepeta Por nada, fue el carro Que me mandan a robar Nos vamos de aquí WTF, bro ¿Y quién es que me está disparando? En el carro, acá había uno Ay, mi madre En el carro, acá había uno, loco El hueso Ey, por esto Un carrazo Mire eso delito que tiene ese carro Ay, mi madre, gente Creo que nos fuimos Creo que nos fuimos Creo que salió bien, bro Ay, Dios mío, manito Me están persiguiendo Me están persiguiendo Me están persiguiendo Me están persiguiendo, gente Ay, Dios mío Qué problema, bro WTF, bro Pero esta gente no se rinden, eh Ay, en una moto Está bien, no te apures Que yo te guapié a ti ahora Tú tienes cojones Para caerme atrás, manito Pero no te preocupes, manito Que tú no sabes Que yo soy un piloto, eh Chequeate ahora Chequeate ahora Hablamos ahora de los míos Lo perdí, lo perdí, lo perdí Creo que lo perdí, creo que lo perdí, gente Creo que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene No te preocupes, ven Que yo te voy a arreglar a ti, manito Tú estás loco Tú no tienes voltaje para mí, manito Tú no tienes voltaje para mí Le voy a hacer esta, le voy a hacer esta, gente Le voy a hacer esta Vamos a ver si es verdad que le duro, ven Ven, coño A ver si es verdad que tú eres duro Ven, a ver si es verdad que tú eres duro Ven, que te voy a pasar por encima ahora, ven Y te voy a rematar aquí mismo ¿Dónde fue que quedó? Mierda, mira el otro, mira el otro Ay, mi madre, mira el otro Móntate, 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 móntate Se prendió esta vaina, se prendió esta vaina, gente Se prendió esta vaina Se prendió esta vaina Ah, pero ese chocó fue ahí Ay, mi madre Ay, Dios mío, gente Yo lo que tengo es miedo, manito, eh Déjame meterme por aquí Creo que lo perdí ya, creo que lo perdí Ay, Dios mío, papá, Dios Qué locura fue que pasó aquí, hermano mío Creo que lo perdí Nada, gente Lo que vamos a hacer ahora es Que voy para donde me jota, bro Y voy a ver si él tiene algún botiquín allá Porque realmente estoy muy adolorido Me dieron muchísimo disparo, bro Estoy desangrando, me estoy en problemas, realmente Loco, a tu un helicóptero, escucha Yo no sé si a mí, pero escucha un helicóptero Pero nada, vamos a darle para donde me jota, manito Ay, Dios mío, papá, Dios Qué locura Yo creo que esta es la misión más arriesgada que yo he hecho Y si no es así, gente, déjenmelo saber en los comentarios Pero hablando del carro, loco Este carro está demasiado lindo Yo creo que vale la pena, en verdad Ah, pero es a mí que me están siguiendo Mira, mira, mira ¿Y será mi, gente? ¿Será mi? ¿Y ese helicóptero, manito? Ay, Dios mío, loco Ese helicóptero como que no es muy amigable, que digamos Pero nada, gente Califiquen este carro del 1 al 10 Y déjenme saber ahí en los comentarios Si ustedes creen que valió la pena este robo que hicimos, hermano Demasiada acción, miren eso Twin Turbo, manito Una locura, bro Ay, mi madre Loco, tiene dos nitros ahí Esto es una vaina a otros niveles Llévense de mí Vamos para donde MJ Bueno, gente, estamos llegando aquí al barrio, hermano Yo me voy a meter de una vez para donde MJ Porque estoy en problema, loco Y posiblemente me estén siguiendo Deja ver MJ, MJ, MJ Ay, mi madre, gente Estoy a dolorido, loco Me dieron un par de tiros, loco Déjame hablar con MJ, espérate MJ, MJ Ay, mi madre MJ, estoy a dolorido Tú no tienes un botiquín por ahí, loco Me dieron más tiros que al carajo Tú tenías que decirme que esa casa tenía máxima seguridad, manito Ay, mi madre, Julito Tú querido, ven Tú no puedes andar así Quédate aquí, quédate aquí con nosotros Muchachos Pero mire el carro, ese era el carro, ¿verdad? Esa misma grasa, Julito Ven, ven, despúralo, despúralo, ven Oye, me estoy a dolorido, MJ Me duele todo Me dieron saquete, tiro, loco Yo voy a tener que sacarme la bala ahora Quédate por ahí, quédate por ahí Que te voy a traer un médico chilo Para que te venga a atender ahora, oíste Está bien, está bien, oye Cámbiale el color de ese carro, oíste Que esa gente me estaban persiguiendo hasta por helicóptero Dale, Julito, bien hecho No te preocupes Ahorita estoy de tu moña Me voy a costar un rato, sí, sí, sí Ya tú sabes Ay, Dios mío, gente Estoy a dolorido Pero nada, gente Hasta aquí el video de hoy Ya ustedes saben Espero que lo hayan disfrutado Déjenme saber en los comentarios Si valió la pena ese robo que hicimos Bro, déjame yo costarme un rato Y sacarme un par de balas que tengo en el cuerpo Ay, Dios mío Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!